Oye, Tizón, Candelo, Face, clásico, demasiado fuerte, clásico, tu crees que esto, que lo que es, tu crees que es mentira, venga Llego, 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 Llego Mucho cuidado con lo que de mí tú digas porque te va a doler. Y va a tener que arrepentirte. Lómedueño es lo que cae, esclavo es lo que dice. Paseándome en la nube con tizón en el coquice. Porque voy pasando, evita que te pices. La gente como tú me da pena y vergüenza. Porque son tan artificiales que parecen muñecas, fotos y montajes. Y con dos cheles en su cuenta. Qué dolor de caos. Pa' tú ser como yo a este maestro en ciencileta. Porque escribo tan duro que hasta el papel tiene el exceso. Y tú tienes que moñón y ni la nariz para. Pero toda la deda tuya te la paga tu mamá. Lüeg, 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 Lüeg. Lüeg, 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 Lüeg. Lüeg, 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 Lüeg. Guess who's in the mix, my man. F to the AC from Switzerland The one who spots rappers in short fisting them They're like, give me five, he's like, give me ten Eeny meeny many moas, make you faggots do the flow For rap in all directions, without tactics that keeps our flow The missions call destroy these maggots, listen close, cause here we go Axe Tom Cruise, no mission is impossible That way to the sea, he better go and get his CD Play the tracks, lay back, stay strapped, take it easy Babity bee, babity boo, fuck with me, I fuck with you This is how we do, let me fist twist rap quick with this real rap shit Dismiss all you bad tricks and spongebob actors Characters, pretenders, average beginners Time to shut your lips up, cause my keeps up in this Lueg was desaichs, lueg, lueg was desaichs Lueg was desaichs, yo sentiras el dolor Lueg was desaichs, my greets, lep, you fall Toll, Ista y cast, eres un ratón Tha shetbo, hi roj, be hace superior Puh, mach ti kani stres, no le llegas a mi flesh Dich nal, Ay na Sca, y te encuentras si lo peces Maniga represent, no lo cojadle Volta mal, oye la bocina, la reminier Ser agresivo, deris, el gros es king Lo sueltan en dos nenas y sale sin limbrín Luis, tú, Sheffield, mis zapatos siempre clean El cajero suena a ring Tú sigues siendo el príncipe y yo el king Oye, tú eres el príncipe, ¿está bien? Yo soy Dizon, candelo, face Luis, 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 Luis Luis, 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 Luis Luis, 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 Luis Luis, 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 Luis Luis, 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 Luis Luis, 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 Luis Luis, 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 Luis Luis, 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 Luis Luis, 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 Luis Luis, Luis, Luis Luis, Luis, Luis Luis, Luis, Luis Luis, Luis Luis, Luis Luis, Luis Luis, Luis Luis, Luis Luis ¡Suscríbete!